Buenas tardes a todos, queridos colegas. Este es otro evento más, creo que ya el tercero, Agustina, corregime si me equivoco, de la Comisión de Propiedad Intelectual. Tenemos estas incorporaciones de lujo en la comisión de Ezequiel, Agustín y Josefina, que ya eran superestrellas de las redes sociales y del derecho, destacada trayectoria y grandes creadores de contenido, pero creadores de contenido de verdad, no creadores de contenido de pavaditas de viajes, sino creadores de contenido con sustento, son gente muy capacitada, para nosotros es un honor contar con ellos en la asociación, y ahora con ellas, que están ellas dos presentes, porque además de capacitadas, son muy generosas porque comparten la información y el conocimiento con todos nosotros. Así que, sin más preámbulos, les cedo la palabra a Agustina y después, bueno, a Josefina. Facu Castro va a estar poniendo, para los que quieran certificados, el link para sacar el certificado en el chat, y los que no sean socios, los invitamos a asociarse, que es gratis y online. Así que, sean todos bienvenidos, bienvenidas. También voy a estar poniendo todos los links para todas las redes sociales y los certificados. Adelante. Buenísimo. Bueno, ahí, gracias Nahuel por darnos la bienvenida. Yo soy Agustina, vicepresidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. José, nuestra secretaria, hoy nos va a estar dando una clase magistral sobre los contratos más comunes en la industria sonora. Antes de arrancar, nos interesaría contarles que, bueno, la comisión, tal como decía Nahuel, es muy nueva en el ámbito de abogados del fuero y estamos muy contentos de ser parte. Nuestro objetivo es no solamente crear contenido académico y espacios de difusión de información, sino también tomar acción y en ese sentido, por eso nos unificamos fuerzas con el equipo de abogados del fuero para poder llevar discusiones a otros espacios y que no queden únicamente en el ámbito académico y es por eso que los invitamos a asociarse a la asociación justamente para poder empezar a participar más activamente en todo lo que tiene que ver con proyectos de actualización normativa, declaraciones de interés o cualquier otro tipo de acción que esté en el marco de esta rama del derecho que a nosotros nos apasiona tanto. Bueno, José es cantautora y es abogada especialista en la materia, así que nos va a ilustrar con su enorme conocimiento, no solamente desde lo académico, desde el estudio y desde el análisis de los temas, sino también desde su ejercicio profesional como artista y como abogada, ¿no? José, si querés presentate vos un poquito más en profundidad y cuando quieras arrancamos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias Nahuel y Abus por la presentación. La verdad que, bueno, un honor formar parte de esta comisión de abogados del fuero y, bueno, poder compartir también, que se genere este espacio para poder compartir toda esta información que es tan importante y que, bueno, como decía Nahuel, nosotras venimos hace un tiempo ya compartiendo toda esta información y, digamos, generando distintos encuentros y situaciones en las que se pueda charlar esto, ¿no? Y poder brindar este tipo de herramientas, así que, bueno, estoy, la verdad, muy feliz de estar acá. Bueno, me presento un poco más, soy Josefina, yo soy abogada, soy emprendedora y música autogestiva y así fue como llegué a específicamente esta rama del derecho porque en mi camino por la autogestión musical en la música independiente me topé con una realidad y es que la mayoría de los músicos y las músicas autogestivas no tienen acceso a muchísimas herramientas que realmente son muy necesarias para el desarrollo de un proyecto y más si uno piensa en un proyecto a largo plazo o de un proyecto más profesional, ¿no? Que deje de ser un hobby, que sea algo profesional y algo que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces me encontré, digamos, en primera persona porque lo viví yo primero que me hice un montón de preguntas a las cuales no encontraba respuesta incluso siendo abogada y después con todos los proyectos con los que me empecé a rodear me daba cuenta de que esto era realmente una realidad y era una falencia que toda esta información no estaba en ningún lado o que estaba pero era muy difícil acceder y así, bueno, con esta motivación fue que arranqué mi proyecto de asesoramiento, mi proyecto independiente de asesoramiento para personas músicas y emprendedoras y bueno, así que la idea justamente del encuentro de hoy es poder brindar un poco estas herramientas. La idea por ahí es hablar específicamente de lo que son los contratos más relevantes o los contratos, digamos, con los que uno puede llegar a toparse ya sea, no sé si acá somos todos abogados y abogadas o también hay algún músico independiente, pero bueno, ya sea que uno sea músico o que sea abogado que por ahí se tope o tengan que trabajar o tengan como cliente algún músico vamos a ver estos contratos con los que seguramente se vayan a topar pero antes mi idea por ahí era hacer un poco una introducción acerca de cuáles son los derechos en la música porque es importante tenerlo bien claro a la hora después de analizar cada contrato. Bueno, no sé, Agus, si querés que arranquemos o querías decir algo más. No, no, arranquemos, arranquemos. Arrancamos. Yo voy a estar gestionándote cualquier duda que surja, todas las preguntas que tengan por favor las van dejando en el chat y vemos si es pertinente ahí interrumpir tu presentación en un segundo, José, o dejarlas para el final. Buenísimo. Bueno, vamos a compartir una presentación. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, como les dije, la idea es arrancar un poco con una breve introducción de los derechos en la música. En Argentina existen específicamente tres derechos en la música, que son el derecho de la persona autora y compositora, el derecho de la persona intérprete y el de la persona productora fonográfica. Autor y compositor, autor es quien escribe la letra de la canción y compositor es quien crea la música. El intérprete es quien canta o que ejecuta un instrumento en una canción que se graba y el productor fonográfico es quien solventa los gastos de grabación de un tema. O sea, quien paga el estudio de grabación o, en el caso de que hubiere, que le paga los músicos sesionistas. Entonces, siempre que exista música, va a haber un autor y un compositor y después, una vez que esa música se graba, entonces van a surgir estos otros dos derechos, los derechos conexos del intérprete y de la persona productora fonográfica. El derecho de autor. Quién es el autor, dijimos, quien escribe la letra, el autor, y quien escribe la música, el compositor, es el dueño o la dueña de su canción. O sea, qué consecuencia tiene esto, qué va a tener derecho a cobrar cuando alguien utilice la canción, ya sea con fines de lucro, directa o indirectamente. Y el derecho de autor comprende, a su vez, dos tipos de derechos. Los derechos morales, por un lado, y los derechos patrimoniales, por el otro. Los derechos morales son aquellos que están íntimamente relacionados con la personalidad del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como autora de mis canciones, nunca voy a perder estos derechos morales que tengo como autora. El primer derecho es el derecho a la más paternidad de la obra, es decir, que a mí me reconozcan como autora. Si alguien quiere hacer un cover de un tema mío, va a tener que mencionarme, va a decir, bueno, estoy haciendo un cover, X canción, de Josefina Bonifacio. Después, el derecho a que se respete la integridad de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien quiere hacer alguna modificación, ya sea en el título, el contenido, la melodía, la letra, va a necesitar, sí o sí, de contar con mi consentimiento para poder hacer esa modificación. Y después el derecho de divulgación. Que yo, como autora de mis canciones, voy a tener la posibilidad de elegir si quiero que quede en mi ámbito privado o si quiero divulgarla y, digamos, que todo el público pueda, o toda la gente pueda escuchar mi canción. Eso con respecto a los derechos morales que dijimos que no se pueden ceder, el derecho moral de autor nunca yo lo voy a perder, bajo ninguna circunstancia. Y después tenemos, por otra parte, los derechos patrimoniales, que son los que posibilitan justamente que el autor efectúe la explotación de su obra, ya sea que lo haga yo por mi cuenta o que autorice a terceros a realizarlo y que, obviamente, obtenga con eso un beneficio económico. Y acá tenemos otra serie de derechos. El derecho de reproducción, que se da cuando la obra se fija por primera vez en un soporte físico y después cuando se obtienen ejemplares del tema, de la canción o del disco, lo que sea. Después el derecho de comunicación pública, que justamente se da cuando se pone esa canción a disposición del público, ya sea por medios de comunicación, como radio, televisión, o en lugares abiertos al público que pasan música, por ejemplo, un bar, un boliche, un shopping, cualquier lugar en el que ustedes entren y estén sonando música. Después el derecho de representación, que es cuando ese fonograma, esa canción, se da a conocer al público a través de intérpretes o ejecutantes, por ejemplo, si van a representar una canción mía en una obra de teatro, o si una orquesta toca mi canción. Después tenemos el derecho de disponer, o sea, de poder explotar y comercializar, con esa canción, hacerlo yo o hacerlo nuevamente a través de terceros. El derecho de transformación, que es el derecho justamente que viene, digamos, muy de la mano con este que dijimos antes de divulgación, y que este derecho lo que implica es que yo soy la única que voy a poder autorizar si alguien quiere hacer un arreglo, una adaptación, o si quiere traducir mi canción, sí o sí, me va a tener que pedir autorización. Y el derecho de distribución, que es obviamente a que se realicen distintos ejemplares o copias de la obra, hoy en día la distribución que más ocurre es la distribución digital, o sea, puede ser la distribución a través de discos físicos, o la distribución digital que es a través de plataformas digitales. Entonces, estos son todos los derechos patrimoniales que tiene el autor, como vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos los contratos, yo, el principio general es que yo no voy a poder saber mi derecho de autor y compositor, pero cuando estamos hablando de los derechos patrimoniales, sí podría llegar a cederse algún tipo de porcentaje y con algunas limitaciones, como, bueno, ahora en un ratito vamos a ver. Bien, ¿por qué me sirve saber todos estos derechos que tengo, o que tienen los autores y compositores? Porque esto va a generar las situaciones en las que uno va a poder cobrar, digamos, por la utilización de su canción. La primera situación en la que uno puede cobrar como, o en la que los autores y compositores pueden cobrar, es cuando se publica un disco físico o digital. Cuando hablo de disco, si uno saca un single, o sea, solo una canción, un EP, que es como un disco más cortito, es lo mismo, pero siempre que o se saque un disco, o se lance en plataformas digitales, eso, obviamente, dependiendo de las reproducciones que tenga, y dependiendo de varias circunstancias, eso va a generar un ingreso. Después, cuando se realiza un show en vivo, ya sea que yo toque como autora mis propios temas, o que otra persona toque las canciones mías. Después, lo que se llama el derecho de comunicación pública, que era lo que hablábamos antes, que es cuando pasan la canción en alguna radio o televisión, o cuando la pasan en algún lugar abierto al público. Y por último, lo que se llama la sincronización, que es cuando se utiliza esa obra musical en alguna obra audiovisual. Por ejemplo, en una película, en una serie, en cualquier publicidad, en algún programa de televisión, cuando se incluye esa obra, eso va a generarle un ingreso al autor o a la autora. Ahora bien, como es imposible que todos los autores y compositores realicen un seguimiento individual de la obra, o sea, es imposible que yo esté monitoreando absolutamente todo lo que pasa y dónde cantan, tocan o pasan mi canción, con esta lógica que surge en las sociedades de gestión colectiva, que lo que van a hacer es recaudar y después distribuir a los distintos autores y compositores. En el caso de los autores, justamente es SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, de la que seguramente habrán escuchado hablar, SADAIC es justamente la sociedad que recauda y que después distribuye todo el dinero que se recaudó justamente por estas situaciones que vimos ahí. Pero, para que los autores y compositores puedan cobrar, es necesario que hagan los trámites y que estén en SADAIC. Entonces, primero van a tener que registrar las canciones en la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque es un requisito previo y necesario para después poder declararlas en SADAIC. Una vez que ya uno tiene un tema de declarar en SADAIC, entonces ya ahí forma parte de esta sociedad y por ende, siempre y cuando se empiecen a generar y se empiecen a mover las canciones, entonces va a poder cobrar. Bueno, el derecho a autor dura hasta 70 años después de la muerte del autor o compositor. Una vez transcurrido este plazo, pasa al dominio público, pero en Argentina tenemos lo que se llama el dominio público pagante, que quiere decir esto, que si alguien quiere utilizar una canción que está en el dominio público, si bien no le va a tener que pedir autorización a los autores o a los herederos, sí va a tener que gestionar esta autorización y pagar un aracel a través del Fondo Nacional de las Artes. Bien, después tenemos entonces los otros dos derechos que dijimos que eran los derechos conexos, ¿por qué? Porque se derivaban de este derecho de autor, ¿por qué? Porque si no hay una canción, si no existe una composición, entonces nunca estos dos se van a generar, porque se generan justamente cuando se graba la canción. En el momento en el que se graba la canción, entonces entran en juego estos dos derechos. El del intérprete, que dijimos que era quien cantaba o ejecutaba un instrumento en una canción que se graba, y lo que cobra el intérprete es el derecho de comunicación pública. Es decir, cuando pasan la canción en la que uno participa como intérprete, en determinadas radios y en determinados canales, ¿por qué digo determinadas? Porque no todas las radios y no todos los canales pasan planilla, que es que avisan que se pasaron esos temas, sino algunos, y para cobrar, el intérprete, así como el autor tiene que estar en SAIC, el intérprete tiene que estar en ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, que es la Sociedad de Gestión Colectiva, que lo que hace es recaudar y distribuir a los intérpretes. El derecho de intérprete, como el derecho de autor, tampoco puede cederse, pero pasa al dominio público recién a los 70 años de producida la grabación. Y después tenemos el tercer derecho, o sea, y el segundo conexo, que sería el del productor fonográfico, que dijimos que era quien solventaba los gastos de la grabación. Esto en los casos de los artistas que tienen un sello discográfico, el sello discográfico es el productor, es quien tiene, digamos, es el dueño de ese fonograma, de esa grabación. En los casos de los artistas independientes, que no trabajamos, ni trabajan con ningún sello, ni ninguna discográfica, uno como artista independiente es su propio productor fonográfico. Al igual que el intérprete, el productor fonográfico cobra este derecho también de comunicación pública, la misma lógica cuando pasan las canciones de las que uno es propietario en determinadas radios y en determinados canales de televisión, pero el productor fonográfico, a diferencia del intérprete, cobra a través de CAPIF, que es la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. Para esto lo mismo, uno como productor fonográfico tiene que estar inscrito dentro de CAPIF y hacer la declaración de las canciones para después que esto pueda generar el cobro. A diferencia de los otros dos derechos, el derecho del productor fonográfico sí puede cederse, vamos a ver justamente en uno de los contratos que es la cesión del fonograma, porque este es el único de los tres derechos que podría cederse en su totalidad, y pasa al dominio público, también como el de intérprete, a los 70 años de producida la grabación. Así que bueno, este fue como un pantallazo súper genérico y amplio de los tres derechos que tenemos, porque dependiendo de estos tres derechos, pues es importante que lo tengan en mente para ahora cuando hagamos el análisis de cada uno de los contratos. No sé si, Agus, si hay preguntas que querés que respondamos ahora sobre esto o seguimos. Seguimos, seguimos. Muy bien, bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cuáles son esos contratos más relevantes en la industria. Bueno, como pasa en todas las industrias, no solo en la musical, no, pero específicamente vamos a hablar de esto, en un proyecto musical es muy común que haya varias personas involucradas. Obviamente uno siempre arranca como músico autogestivo, uno empieza haciendo las cosas un poco solo y haciendo, es literal la autogestión, porque uno se encarga de absolutamente de todo, pero a medida que uno ya va avanzando y va teniendo una trayectoria por ahí, empieza a pasar el tiempo, entonces uno ya empieza a formar equipo con distintas personas que van a ayudar a que este proyecto pueda seguir adelante. Entonces ahí es cuando se genera esta necesidad de que todas esas relaciones que vamos generando queden plasmadas en algún documento por escrito, o sea, que queden plasmadas en un contrato. ¿Qué pasa en la industria musical? Es muy difícil, o es la excepción, la firma de contratos, todo se suele pactar de palabra y si uno dice che, firmamos un contrato, te van a mirar raro y en los casos en los que sí se firman los contratos es porque por ahí uno obviamente va a relacionarse con una discográfica, con una editorial y acá lo que pasa es que muchas veces el artista queda en una situación de desventaja frente a por ahí estas grandes empresas que digamos que ya tienen muchísima trayectoria y que ya trabajan de otra forma, por eso es la importancia de concientizar sobre primero que se firmen contratos y segundo que uno como músico pueda estar asesorado o pueda saber qué es lo que está firmando y acá traigo estos dos ejemplos que me parece que son son los ejemplos perfectos para esto que estoy contando seguramente habrán escuchado hablar de los casos de Taylor Swift y de Paulo Londra que si bien obviamente los casos de ellos son artistas que están consagrados internacionalmente y con una tremenda trayectoria la idea de por ahí de mostrar estos casos es que esto pasa en todos los niveles o sea las decisiones o las malas decisiones que uno puede llegar a tomar o lo perjudicado que se puede ver mejor dicho un proyecto por la firma o de contratos abusivos o contratos que firmaron sin saber bien qué es lo que estaban firmando o directamente por no firmar nada entonces muy resumidamente voy a contar los casos de ambos en el caso de Taylor Swift ella cuando arrancó su carrera firmó un contrato con Big Machine Records que es la discográfica con la que grabó todos los primeros discos sus primeros discos una vez que bueno ya había grabado un montón de discos ella quiere volver a través de este contrato discográfico ella cedió los derechos sobre los fonogramas por eso era importante que hiciéramos toda la intro anterior porque ahora digamos esto lo vamos a ver ahora ella es autor y compositora de todos sus temas o sea los derechos sobre las composiciones ella nunca los perdió pero sí se dio los derechos sobre las grabaciones sobre los fonogramas cuando ella bueno crece empieza digamos a tener una trayectoria más importante y dice bueno yo quiero recuperar el control sobre estas grabaciones cuestión que las condiciones que le pone esa discográfica para que ella recupere el control eran condiciones que no eran para nada favorables para ella entonces dice no yo esto no lo quiero aceptar entonces le termina vendiendo y cediendo esos fonogramas a un empresario que era con el que ella se llevaba muy mal tenía una historia digamos que realmente no quería que esos fonogramas estén en manos de esta persona pero bueno igualmente no pudo hacer nada porque ella había cedido los derechos sobre los fonogramas por ende de repente vio que todo su trabajo o sea todas las grabaciones de composiciones de ella estaban en manos de esta persona cuestión que que hace Taylor para que o sea que hace frente a esto el contrato no podía hacer nada con ese contrato pero decidió que iba a volver a grabar todas las canciones si todas esas canciones que las grabaciones le correspondían a la discográfica ella las iba a volver a grabar para recuperar el control entonces cuando pasó el plazo que él establecía el contrato que el contrato decía que ella está noviembre del 2020 no podía volver a grabar los temas en noviembre del 2020 ella anuncia que va a volver a grabar todas las canciones y obviamente además de que anuncia que va a volver a grabar todas las canciones los fans se vuelven locos porque es una movida increíble la que hace ella porque realmente tomó una situación que la habría perjudicado un montón y logró redoblar la apuesta y además hizo toda una acción de marketing y de publicidad que le dio muchísimo más fans de los que ya tenía y sacó ya grabó dos discos o sea dos discos de estos que estaban grabados anteriores ella ya los sacó los lanzó en Spotify y el nombre es el nombre del disco más y entre paréntesis dice Taylor Versions o sea las versiones de Taylor y lo que le dijo a los fans es no escuchen más los discos anteriores escuchen estas nuevas grabaciones que son mis grabaciones y sobre las cuales yo tengo el control así que así fue como o sea este fue el conflicto que tuvo Taylor y así es como lo solucionó Paulo Londra no tuvo tanta suerte porque él firmó lo mismo lo mismo que Taylor al principio de su carrera él firma un contrato pero en el caso de Paulo lo firma engañado o sea él no quería dar su consentimiento para firmar esto y aunque no lo crean a él lo engañan los dos productores con los que Paulo empezó a trabajar durante la firma de un videoclip le dicen bueno vos ponete espaldas te damos este papel y hace que firmas cuestión que él hace toda la mis en escena firma el contrato y al día siguiente se da cuenta de que ese contrato no era un contrato de mentira para la grabación sino que era un contrato real por el cual él lo que había hecho era cedido todos los derechos sobre las obras que tuviera en su voz hasta el año 2020 entonces él mediante este contrato lo que hizo fue ceder todos los derechos cuando se da cuenta dice ¿qué pasó? esto es un engaño nunca me senté a firmar este contrato cuestión que él cuenta que lo hicieron sentar con dos abogados de estos productores que le hicieron una explicación de dos segundos por videollamada que no entendió nada y que él como no quería excepcionar a nadie no quería como que estaba ahí en el medio de todo el caos dijo bueno ya está listo y encima a todo esto se le suma que firma otro contrato acá así con consentimiento en el cual extiende todo este plazo firma con universal y extiende el plazo hasta el 2025 o sea que de repente él vio que todos los derechos sobre digamos que iban a generar sus canciones todos los ingresos iban a ir a parar a estos dos productores que lo engañaron incluso está buenísimo escuchar lo que él dice porque él en primera persona dice que no sabía qué hacer porque es como que dijo no podía entender que estas personas me habían engañado no podía entender qué es lo que había pasado y tampoco quise quería cuestionar mucho como que no quería ponerme en justamente esto que digo que pasa con todos los artistas que no quieren ponerse en che me hiciste firmar esto este es mi derecho y a reclamar entonces así fue como lo dejó pasar qué hace cuando se da cuenta y seguramente cuando lo asesoran y le dicen lo que te mandaste deja de sacar música entonces él estaba en el auge de su carrera y de repente vio un impasse total de tres años en el que Paulo no pudo sacar música porque si sacaba música obviamente iba a beneficiar a esta gente en febrero del 2020 él inicia un juicio para que digamos no se deje sin efecto este contrato y finalmente a principios de este año llegan a un acuerdo y bueno él vuelve a sacar música en marzo empezó a sacar singles y volvió con todas las pilas pero bueno vio que tuvo un gran o sea hubo un gran como bache en su carrera por culpa de esta situación así que bueno con estos dos casos lo que quería ilustrar un poco es que esto ocurre y ocurre en todo o sea en mayor o en menor medida le ocurre a todos los proyectos musicales por eso es tan importante contar con estas herramientas ya sea que vuelvo a repetir que seamos nosotros músicos y que necesitamos necesitemos saber en qué nos estamos metiendo o que seamos abogados y vayamos a asesorar si alguna persona que digamos se enfrente con alguna de estas situaciones así que bueno ahora vamos a ver algunos de los contratos más relevantes o más importantes dentro de la industria el primer contrato que vamos a ver es el contrato discográfico seguramente muchas veces escuchen hablar de contratos discográficos en genérico como todos los contratos de la industria musical pero no el contrato discográfico es específicamente este en el que el objeto va a ser el fonograma la grabación por eso es contrato discográfico después el resto son distintos tienen otros nombres y los objetos también son distintos el contrato discográfico se da entre el productor fonográfico que muchas veces es el sello o la discográfica y el intérprete principal del proyecto que puede ser ese intérprete puede ser autor y compositor en el caso de que se graben los temas de uno como pasó con Taylor o puede ser intérprete real porque interpreta temas de otra persona entonces ¿qué va a hacer a través que se hace a través de este contrato? el intérprete va a grabar una serie de obras y lo que hace el productor fonográfico es asumir los gastos de grabación y le va a pagar al artista un porcentaje de la comercialización de estas grabaciones o sea el productor fonográfico pone la plata para grabar el artista pone la voz pone su talento su creatividad y a cambio de esto el artista va a tener un porcentaje sobre la comercialización de esas grabaciones ya sea vía streaming si hay venta de discos en caso de sincronización o sea cuando la música se utiliza para alguna otra obra audiovisual y es importante que en este tipo de contratos muchas veces se pacta una cláusula de exclusividad que quiere decir que es justamente lo que pasó en el caso de Taylor que se establece que ese artista no va a poder grabar las canciones esas mismas canciones que se grabaron o que fueron objeto de este contrato hasta X cantidad de tiempo en el caso de Taylor ya le habían dicho que hasta noviembre del 2020 no podía volver a grabar esto es muy común que pase y también otra cosa que suele ocurrir con estos contratos es que si por ejemplo el artista quiere participar en alguna colaboración o en algún featuring con otro artista va a tener que pedirle autorización a la discográfica para poder hacerlo bueno después tenemos el contrato de editorial musical que en este contrato a diferencia del discográfico el objeto va a ser la composición o sea la letra y música de la canción entonces este se da entre la editorial musical y el autor y compositor porque como justamente el objeto es la composición entonces quien va a poder digamos hacer este contrato es el autor y el compositor o sea el dueño de esa composición en este contrato el autor compositor le cede un porcentaje de sus derechos patrimoniales a la editorial a cambio de que la editorial realice ciertos trámites de registro en DND y SADAI y haga toda la gestión de los derechos autorales bueno acá hay varios puntos para para analizar primero yo les había dicho que en los derechos patrimoniales había un límite y uno podía cederlos a discreción bueno justamente este es lo que pasa es el caso de este contrato ¿por qué? porque en Argentina no se puede ceder hasta no se puede ceder más de un 25% de los derechos patrimoniales o sea el límite máximo es 25% después sí en este contrato uno puede negociar un porcentaje menor pero nunca superior al del 25% en el resto del mundo ese porcentaje suele ser 50 en Argentina es del 25% después la editorial básicamente realiza trámites de gestión antes esto la editorial surgió cuando había partituras y la editorial era lo que hacía era la transcripción de las partituras después esto obviamente fue cambiando y hoy en día esto es por ahí el servicio que te da un editorial musical y digamos ¿por qué? uno seguramente se pregunte ¿por qué me voy a firmar un contrato con una editorial para que me haga unos trámites de registro que los pueda hacer yo o los pueda hacer otra persona sin quedarse con un porcentaje de mis canciones? Bueno muchas veces los músicos eligen firmar este tipo de contratos porque la editorial te da un anticipo o sea te anticipa sumas de dinero que después vos obviamente o que después la editorial va a recuperar en algún momento entonces muchas veces y con ese anticipo por ahí los músicos van y graban y producen un tema por ahí les sirve tener ese dinero por adelantado y después la editorial lo recupera entonces esta es una de las razones por las cuales uno querría firmar un contrato de editorial musical había dicho que sí se puede negociar el tema del porcentaje o sea podemos negociar un porcentaje menor también podemos negociar el plazo que el máximo obviamente va a ser el de los 70 años desde la muerte del autor y compositor porque es el plazo durante el cual está vigente este derecho y después el territorio también se podría negociar el territorio se quedó ahí está se quedó como negro se ve bien ¿no? ahora ¿sí? ah como que se me paró todo perfecto bueno entonces sí se puede negociar dijimos un porcentaje menor el plazo con el máximo de los 70 años y el territorio bueno después tenemos este contrato full rights o 360 que como bien lo dice el título es un contrato que abarca todos los aspectos ¿sí? en los cuales el artista puede generar ingresos este acuerdo es el más complejo este contrato es el más complejo por ahí el que incluye digamos más el que habría que mirar y revisar con mucho más detalle ¿sí? porque esto implica que todos los ingresos que tenga el artista un porcentaje le va a ir a la empresa discográfica o editorial casi todas las grandes discográficas Universal Warner Sony trabajan también y tienen como una editorial ¿sí? entonces una se ocupa de todo lo que es los fonogramas las grabaciones y otra de todo lo que es la composición entonces este contrato se firma entre la discográfica barra editorial o discográfica y el artista y cuando digo que la empresa se asocia con el artista en todos los en todos los aspectos en los cuales se puede generar un ingreso me refiero a primero es como es como que es un gran contrato que incluye como contratos chiquitos adentro porque primero se asocia en todo lo que tiene que ver con la venta de las grabaciones entonces sería como una especie de contrato discográfico después todo lo que tiene que ver con los derechos de composición entonces ahí actuaría como si fuera un contrato editorial después también todo lo que tiene que ver con el management con la representación del artista ¿sí? con la publicidad eso también se incluye entonces muchas veces la empresa discográfica editorial se encarga de conseguirle shows giras festivales al artista a cambio obviamente de un porcentaje de los ingresos y también incluye todo lo que tiene que ver la publicidad y el merchandising por eso es que muchas veces este tipo de contratos incluyen licencias o autorizaciones para usar la imagen del artista o para usar la marca del artista entonces no sé si lo llaman para una publicidad ¿sí? en el cual se utiliza su imagen o se utiliza su marca o su nombre entonces esto lo que genere también va a haber un porcentaje que se va a quedar la empresa discográfica entonces bueno como verán es un acuerdo que es clave primero establecer un plazo ¿no? porque es un acuerdo en el que uno está como entregando mucho por así decirlo que establezca un plazo que permita rever las condiciones y también se puede negociar el territorio obviamente en este caso de contratos y en casi todos los contratos en la industria el territorio casi siempre es todo el mundo porque hoy en día la verdad que con la distribución digital las canciones están sonando por todo el mundo no tiene mucho sentido circunscribir un territorio pero bueno se podría hacer y de nuevo así como en el editorial ¿por qué por ahí le convendría a un artista firmar un contrato de este tipo? porque también muchas veces las discográficas otorgan estos anticipos de dinero que uno puede utilizar para seguir creciendo para lo que sea que necesite en su carrera y después obviamente la discográfica esto se lo va cobrando de todas estas situaciones que vayan generando los ingresos después tenemos el contrato de cesión de fonogramas que este contrato justamente como les había hablado cuando hablamos del derecho del productor fonográfico dijimos que era el único que podía cederse bueno justamente esto se hace a través de este contrato de cesión de fonogramas un productor fonográfico le cede a otro los derechos sobre una o varias grabaciones a un nuevo productor fonográfico suele ser por un monto fijo así que bueno por ejemplo esto es lo que ocurre con la venta de catálogos que seguramente habrán escuchado hablar que muchos artistas vendieron su catálogo bueno lo que están vendiendo son los masters sobre sus grabaciones hay algunos que los venden si uno los vende a empresas que son discográficas y editorial ahí habría se estarían desprendiendo tanto de derechos fonográficos como de derechos sobre la composición pero bueno en este caso de cesión de fonogramas simplemente lo que se cede y muchas veces las ventas de catálogo puesto que lo que se dían era el derecho sobre los masters que el master es la canción grabada o el fonograma y después tenemos tres contratos más el contrato de representación que es el que se da entre el artista y el manager o el agente y en este caso el manager va a asumir una serie de obligaciones a cambio de un porcentaje de lo que genere el artista obviamente esto va a depender o sea esto va a depender del acuerdo entre manager y artista que muchas veces es algo muy personal porque muchas veces si al principio el manager es una persona de confianza del artista después bueno después o digamos siempre tiene que ser alguien de confianza del artista porque es quien le va a gestionar la carrera básicamente pero al principio siempre uno por ahí con un conocido que cree en el proyecto que quiere apostar en el proyecto entonces las obligaciones que suelen esto va a depender digamos de cada uno pero en general las obligaciones que asume el manager a través de este contrato son hacer acciones de prensa de promoción de discusión conseguir shows en vivo conseguir giras conseguir festivales administrar todos los ingresos que tenga el artista y muchas veces es el manager el que negocia las condiciones en los contratos entonces si uno va a firmar un contrato con un artista que tiene un manager seguramente toda la negociación la haga el manager bueno obviamente este contrato es importante que tenga un plazo y muchas veces si incluyen la posibilidad de que se vaya renovando la gestión digamos del manager después tenemos el contrato de actuación que es un contrato que sea entre el productor o el organizador de un evento y el artista entonces el productor o el organizador va a contratar al artista para que vaya a tocar hacer una presentación un show en vivo en determinado bueno entonces que se suele pactar en este tipo de contratos primero la fecha del evento obviamente cuánto va a durar o sea la duración la fecha muchas veces se pacta por ejemplo si el artista vive en Buenos Aires y el evento es en Tucumán se pacta si va a haber viáticos incluidos si se va a incluir el alojamiento la comida si va a haber camarines a disposición de los artistas y algo muy importante que siempre suele estar en los contratos debería estar en este tipo de contratos son las obligaciones que asume el productor del evento porque el productor del evento va a asumir básicamente todos los costos y los gastos del personal técnico de la producción de si hay seguridad de la seguridad de armado de escenario de luces de sonido si bien obviamente el artista va a mandar su rider técnico con todas las cosas que necesita y cuáles son las que va a llevar él de todo esto se va a encargar el productor y también muy importante el productor es el que se encarga de gestionar todos los seguros ya sea para los artistas que están arriba del escenario como para el público que va a asistir al evento y bueno obviamente también tiene que figurar en el contrato el calle que es el monto que le van a pagar al artista por esta presentación y por último tenemos el contrato de distribución digital que se da entre una empresa que se ocupa de distribuir digitalmente fonogramas y el artista en este caso el productor fonográfico o sea el que tiene el derecho sobre el fonograma si es el sello va a ser con el sello si es el artista independiente con el artista independiente y lo que hace lo que hace la empresa en este contrato es se obliga a digitalizar a promocionar y a distribuir todas las obras del artista en los distintos canales de distribución y venta digital a cambio de un porcentaje de lo que se genere o sea que lo que va a hacer esta empresa que uno contrata es subir la música a plataformas a través de las agregadoras digitales y promocionar difundir y bueno después esto va a depender de cada contrato hay muchos que también asumen todo lo que es el marketing o el marketing digital como para darle difusión a las obras es importante obviamente en este tipo de contrato que el artista se obligue a poner a disposición de esta empresa los fonogramas que van a distribuirse y también suele bueno además de los elementos de plazo territorio que obviamente acá el territorio es todo el mundo porque estamos hablando de distribución digital que es a través de plataformas en todo el mundo o en casi todo el mundo y también muchas veces lo que se incluye acá bueno se suele pactar esto de la exclusividad ¿sí? que es decir que uno obviamente no voy a poder después contratar o contratar a otra empresa de distribución para que me distribuya los mismos los mismos fonogramas porque bueno por cuestiones por cuestiones obvias obvias así que bueno como habrán visto hay ciertos elementos que se repiten y que son digamos comunes sean comunes en todos los contratos pero después cada contrato tiene también su particularidad ¿sí? por eso es importante digamos conocer primero los derechos ¿sí? porque de acuerdo y teniendo en cuenta los derechos van a ser después el objeto de los contratos y estas particularidades y situaciones específicas que sean en cada uno de estos contratos hay más contratos obviamente pero bueno estos son por ahí los más importantes o los contratos en los cuales digamos hay bastantes cosas particulares y específicas así que bueno como conclusión la verdad que lamentablemente ¿no? la firma de contratos en esta industria en este mundo de la música como les decía al principio es la excepción uno como músico independiente muchas veces no quiere entrar a discutir condiciones de un contrato o no quiere decir che firmamos un contrato por las dudas porque es difícil que se den las oportunidades laborales y profesionales y una vez que se dan uno no quiere digamos ponerlas en peligro por estas digamos por plantear estas cosas pero como siempre digo si hay alguien del otro lado que no quiere firmar o que hay situaciones extrañas que no te dan confianza entonces mejor por ahí dejar pasar esa oportunidad y no terminar como Taylor o Pablo que tuvieron que salir a ver cómo hacer para solucionar esto después una vez que ya era tarde así que bueno por eso me parece la importancia de poder concientizar acerca de la firma de contratos no solo de la firma sino de que cuando se firmen los artistas puedan realmente pedir que les expliquen lo que no entiendan ahí 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 vení para el bosque con tus amigos no lo podemos sacar si lo reporté pasa que lo quería tomar para reportarlo ya está lo reporté espera pero creo que se puede sacar porque ahí se ya lo saqué lo saqué y lo reporté listo pero quería reportar el usuario ah ok bueno los productores de Taylor Swift parece bien no esto es tremendo o sea acá hay alguien que no le gusta lo que estoy diciendo está clarísimo bueno así que nada esto concientizar no solo de la firma sino también de esto de que los artistas puedan leer y entender bien todo lo que van a firmar hacer las preguntas que necesiten que no se firmen contratos que ceden todos los derechos porque ya vimos que todos los derechos no pueden cederse ni tampoco para siempre porque es clave establecer plazos que permitan rever las situaciones y las circunstancias porque por ahí surgen nuevas circunstancias que no estaban previstas cuando se firmó o por ahí una cosa es lo que yo quiero para mi proyecto hoy en cinco años no sé qué es lo que voy a querer entonces que digamos estos plazos puedan reverse para poder rever todas las condiciones y bueno obviamente que siempre le quede claro al artista que no se da no se da todo a cambio de nada así que se fije si realmente le conviene obviamente esto es una decisión totalmente personal pero a ver si eso me conviene si a mí me conviene ceder esto si esto va a convenir va a convenirme a mí para mi carrera profesional porque bueno me parece que esta va a ser la única forma de poder construir realmente un proyecto musical que se sostenga en el tiempo y también que permita algo que es muy difícil y que muchos músicos plantean que es poder vivir de la música y dedicarse a la música profesionalmente así que sin más les dejo bueno gracias a todos por estar ahí especialmente al señor de los anuncios extraños y les dejo acá mis redes Josefina de guiomajo legal y un podcast que tengo letra, música y derecho en Spotify por si quieren seguir profundizando esto yo hablo de todas estas temáticas de derecho de autor en relación a la industria musical así que ahí me pueden encontrar bueno abro a preguntas voy a dejar de compartir por si quieren hacer preguntas o que comentemos algo bueno muchísimas felicitaciones que hicieron José hola a todos hola muy bien yo tengo una pregunta que por ahí ya me la puedo estar respondiendo solo pero lo que lo quiero validar es para ahorrarse todo el trámite o sea vos registrás la obra para ahorrarse todo SADEC y demás siendo por ejemplo yo tengo una banda que somos seis y entiendo que todos nos tenemos que registrar en SADEC para si podemos hacer la bajada de las recaudaciones no es mejor por ahí que una sola persona registre la obra una persona se registre en SADEC y después hacer un contrato entre nosotros que nos repartimos en iguales partes lo recaudado no sé si se entiende la pregunta si si se entiende todo si esto va a depender obviamente va a depender es una decisión de ustedes porque quien figura en SADEC o sea lo lógico es que uno haga el registro en SADEC con los porcentajes ¿no? de qué es lo que le corresponde a cada uno quien figura si figura solo uno de ustedes en SADEC solo uno va a tener el 100% más allá de que después ustedes hagan un un contrato aparte digamos para para dividirse ¿no? o distribuirse los ingresos entre los miembros que tienen que tomar ustedes pero sabiendo que quien o sea ustedes lo que van a declarar si es quién es efectivamente quiénes son los verdaderos autores y compositores de las canciones yo tengo una pregunta también gracias no sé si te respondí pero ah perdón sí perfecto está bueno más o menos el mismo tema la DNDA yo sé que bueno los temas primeros de la banda son míos pero ahora con la banda estamos componiendo otros temas y yo sé que si tengo que ir como autor yo el compositor tiene que ir cada uno con un sobre o con un gestor yo podría ser de gestor del guitarrista porque con él él tiene trabajo y no puede ir Benja no el tema se registra una vez se hace porque es por canción no es que cada compositor tiene que hacer un registro distinto se registra la canción o sea se hace en la DNDA el depósito inédito de la canción si cuando te pide poner porcentajes van a poner los distintos porcentajes bueno si vos hiciste toda la letra el 50 es para vos y el otro 50 se reparte entre los compositores y después es una vez esa obra la pones en el sobre como vos bien estás diciendo con todo lo que te pide la DNDA y uno ya sea vos o incluso pueden mandarlo por correo la llevan a la DNDA pero es un registro ah ok gracias ni nada bueno ahí habían puesto cuando todo hizo la pregunta que es motivo de separación de bandas sí muchas veces y por eso otra bueno otro contrato que no lo vimos pero que es importante es los contratos entre los miembros de la banda en los que digamos se dejen en claro todas estas cuestiones porque porque sí muchas veces la banda después se separa y genera mucho conflicto esto era mío esto era tuyo yo hice esto yo hice lo otro que todo esto se puede se puede evitar si uno deja bien claro todo en un contrato al principio y además ahí es súper importante porque no todos los músicos son compositores algunos son digamos solo intérpretes entonces ahí hay distintas participaciones ahí hay una pregunta ¿cuánto es el tiempo mínimo que tiene que reproducir una obra en TV o en radio para cobrar? pregunta Ariel depende esto no siempre es lo mismo pero 30 segundos mínimo 20 segundos deberían pasar pero esto va a depender o sea depende de la radio depende de varias circunstancias pero aproximadamente tendrían que pasar 20 segundos tendrían que pasar es como lo de los 8 compases que algunos hacen menos de 8 compases cuando están hablando de una obra y lo sacan para que no le cobren el derecho de autor no en realidad el tema de los 8 compases me encanta que hablen de los 8 compases porque como que tengo una es un mito lo de los 8 compases claro eso tengo una guerra contra este mito ya me lo tomo de manera personal pero los 8 compases salen de que en la ley de propiedad intelectual en artículo 10 se fija una especie de limitación al derecho de autor en determinadas circunstancias y ahí habla de que uno puede citar hasta mil palabras en un texto literario u 8 compases en una obra musical pero cuando lo usa con fines didácticos científicos o de enseñanza entonces yo no puedo usar ni 8 compases ni 2 ni 1 ningún tipo de compás de otra obra para una obra mía sin pedir autorización lo que en el contexto sería ahora por ejemplo si vos usaras 8 compases para ilustrar algo claro por ejemplo si pongo 8 compases de un tema de Taylor Swift para contar la historia de ella y después esto lo subimos a YouTube no voy a tener ningún problema pero si no si por ahí Benja lo que dice es que haya poco tiempo de la grabación para que digamos no te caiga una infracción eso es porque bueno obviamente por ejemplo en YouTube funcionan sistemas como el de Content ID que se da cuenta si el sistema digamos de inteligencia artificial se da cuenta de que están pasando un fonograma y obviamente si es un fonograma o una grabación que a uno no le pertenece entonces eso genera una infracción entonces se da cuenta el sistema digamos o la red se da cuenta de esto si vos pones menos o si de alguna manera digamos lo disfrazás no se da cuenta pero bueno no quiere decir que sea legal usar ocho compases para hacer una obra de uno Claro iba por ese lado la pregunta Claro es eso sí Bueno no sé si había más preguntas en el chat Bueno acá preguntan si hay modelos de contratos disponibles Bueno acá la dejo a Abus responder esto Bueno esta es una pregunta que nos hacen muy seguido y acá con José coincidimos por eso obviamente me delega la parte fea que es que nosotros no recomendamos ni descargarse modelos de contratos de internet ni utilizar modelos digamos pedir modelo que alguien te mande un modelo si te sirve como una herramienta de referencia o de aprendizaje pero por qué decimos no tomar esos modelos esos contratos como modelos básicamente por lo mismo que le pasó a Paulo principalmente a Taylor uno toma un contrato que no está hecho a medida para su proyecto y lo que puede pasar es que se arrastre en condiciones que estaban pensadas para un proyecto distinto al propio entonces se van a generar obligaciones y derechos para personas que no estaban determinadas para tal finalidad entonces nosotros recomendamos que trabajen digamos sobre todo en estas cuestiones que son complejas digamos no es un no es un contrato sencillo no es un contrato base claramente como José lo explicó requiere tener muchos conocimientos en la materia para poder gestionar esos derechos correctamente entonces la realidad es que les recomendamos en ese sentido asesorarse antes pero seguramente van a encontrar modelos de contratos en internet que les puedan servir de referencia como para agilizar la lectura y agilizar el aprendizaje de la terminología y de las cuestiones importantes o relevantes que suelen estar en esos contratos pero tomar un modelo y pasarlo a la contraparte para la firma es un poquito peligroso Gracias me encanta tu explicación sobre la utilización de modelos bueno acá preguntan ¿cómo funciona Creative Commons en la actualidad como resguardo de la creación aunque no proteja la parte económica ¿tiene uso práctico? bueno en realidad Creative Commons y todo este tipo de licencias no tienen reconocimiento oficial por lo menos por ahora entonces el día de mañana si vos tenés algún conflicto siempre te va a convenir tener un depósito de obra hecho en la DNDA o sea el depósito de obra oficial o la constancia oficial que va a dar fecha cierta a que tener una de estas licencias Creative Commons depende también el uso que uno le quiera dar igual acá es importante que sepan que en realidad que esto no lo dije pero el derecho sobre las obras o sea el derecho de autor lo que tiene es que uno tiene la propiedad en el momento o sea surge uno es dueño de esa obra desde el momento que la crea uno no necesita ningún tipo de registro para acreditar esa autoría o sea yo por ejemplo como autora de mis canciones podría probar que esa canción es mía con una nota de voz si tengo una maqueta en la computadora que le pasé a mi productor si se la mandé una amiga si hice un video en Instagram y lo subí un video en YouTube o sea uno podría probarlo con cualquier medio de prueba obviamente la constancia oficial del depósito en la NDA va a ser una prueba que me va a servir muchísimo y que va a ser fácil porque digamos en un posible juicio va a ser la más fácil de gestionar pero yo podría probarlo por cualquier medio porque repito el derecho este de autor surge a partir de la creación José ahí yo quiero agregar que probablemente hay confusión respecto a Creative Commons y Safe Creative Safe Creative es un sistema de registro en realidad como de encriptación de archivos que es lo que te permite en cierta forma certificar que un documento o que un archivo musical en este caso es tuyo a partir de una determinada fecha y como bien decía José no tiene reconocimiento oficial por lo cual siempre conviene y la realidad es que económicamente incluso conviene hacer el registro en la Dirección Nacional de Derecho Autor porque es más económico y porque va a tener reconocimiento en sede judicial Creative Commons lo que tiene de particular es que es un sistema de licencias o sea está pensado principalmente para compartir contenido gratuito es decir la de base el mínimo la mínima licencia disponible requiere que uno autorice el uso de ese contenido creado sin pagar nada después hay distintas instancias que uno puede seleccionar combinando opciones la primera simplemente exige que ese contenido sea acreditado después que pueda ser utilizado con fines comerciales o sin fines comerciales que permita obra derivada o no que permita uso personal o otro tipo de usos digamos hay un montón de combinaciones y lo interesante de la licencia Creative Commons es que es una licencia visual es decir que no importa el idioma en el que hablemos porque tiene justamente unas imágenes que una vez que uno las empieza a utilizar y las reconoce se entienden en todas partes del mundo digamos no son licencias escritas sino que justamente son imágenes ahora les voy a mostrar cómo se ven y bueno nada son digamos dos cuestiones distintas buenísimo muy claro bueno si alguien tiene otra pregunta si yo puedo hacer una pregunta si yo Ariel la otra vez me ingresó un cliente músico y me preguntó por la siguiente situación este artista pasó planilla en un lugar donde había tocado pero este lugar no pagaba Sadaik entonces la pregunta es el artista no tiene que saber si el lugar paga Sadaik para cobrar para hacer si va a tocar o no entonces Sadaik le tendrá que pagar no esto es así todos los lugares o sea el principio de la regla es que todos los lugares que pasan música ya sea en vivo o grabada tienen que pagar Sadaik no todos los lugares pagan Sadaik la mayor parte de los lugares no pagan incluso lugares grandes que uno dice esto seguro que pagan no pagan entonces lo que tiene que hacer el artista o lo que suele ocurrir es que el artista cuando va a tocar pregunta ¿pagan Sadaik o no? si pagan Sadaik entonces después va y pasa planilla a ver ¿debería pasar planilla igual? sí porque el artista tiene el derecho a cobrar como autor y compositor porque se tocaron en vivo las canciones seguro pero lo que suele ocurrir es que como no todos pagan y como tampoco el artista se quería poner en contra de la gente del bar o del lugar en el que tocó porque después no lo llaman más entonces primero pregunta y después va a Sadaik y hace la pasada de planilla así que si tu cliente no pagó Sadaik o sea tiene dos opciones la opción más diplomática de ir a preguntar y si no bueno no pasó planilla o la opción de pasar planilla igual entonces Sadaik cuando se entere de esa fecha va a ir y les va a reclamar lo que no pagaron ¿pero sería retroactivo? o sea sí porque para pasar planilla tenés un mes desde la fecha del show o sea siempre se cobra post show el monto digamos de derechos de autor por shows en vivo claro si se da cuatro meses y uno va acumulando pero si el artista tocó en un lugar donde no se podaba Sadaik pasó planilla y mandan en el inspector y paga en el caso de que paguen al inspector en ese caso cobraría el artista sino no y Sadaik le dice por qué no ¿cómo por qué no? y porque pasas planilla pero después ves que no lo cobras y querés saber por qué no lo cobraste si tocaste y no lo cobras porque no lograron cobrarle al lugar o sea si vos pasaste planilla y no lo estás cobrando es porque Sadaik o no mandó a la gente o el lugar no le quiere pagar o le dice que lo va a pagar más tarde o sea porque es un tema de que o sea si uno pasó planilla y el lugar pagó uno tendría que cobrar no tendría por qué no estar viendo ese dinero digamos en la liquidación más allá de que sea cuatrimestral y lo que sea pero debería cobrar sí ah bueno está bien muchas gracias no hay nada bueno excelente José clarísimo como siempre súper súper interesante además actual como nada delicioso como como siempre un placer bueno ahí dice Félix siempre hay que pasar planilla es un derecho obviamente hay una opción alternativa que dicen que no pasan planilla es pasar un presupuesto distinto considerando lo que potencialmente podrías cobrar por Sadaik digamos justamente teniendo esa info de antemano te permite como crear un presupuesto distinto para tocar en ese lugar o sea cobrar eso sí cobrar eso pero por otro grado o sea terminar cobrándoselo al lugar pero bueno también es verdad que muchos músicos tocamos y muchas veces tocamos gratis o el lugar te dice te puedo pagar esto y bueno es lo que hay lógicamente y es como dice Félix hay que pasar planilla porque es un derecho totalmente totalmente y lo que debería ocurrir es que todos los lugares paguen saber sí pero bueno también está bueno saber qué es lo que ocurre en la práctica y cómo se manejan los artistas en la práctica que no quiere decir que esté ok o que digamos está bueno también uno saberlo para poder tomar la decisión el derecho está y uno debería poder cobrar eso sí seguro sí total sí por ejemplo ceder eso para ser telonero de banda internacional ceder los derechos es decir ceder pasar planilla sería raro que en una no en un evento si sos telonero además si uno es telonero de una banda internacional es el momento para pasar planilla porque porque es el momento para cobrar derechos de autor no se va a perder no no por eso por eso ahí cobran sí o sí y además se reparte todo como si o sea se reparte por temas tocados no no si no importa si son tus temas o los de la banda internacional entonces nada es una reoportunidad más allá de discusión y todo en la práctica no es tan así Félix querés desmutearte y así profundizas en esto no sé dónde estás no te veo seguro igual que hay lugares que no pagan o sea seguro en la práctica vuelvo a repetir de la teoría a la práctica hay un abismo de diferencia hola hola ahí está Félix sí qué tal buenas tardes cómo estás no lo que quería comentar no que por ejemplo un ejemplo es productor internacional trae una banda te pongo de telonero pero no pasas no pasas lista entonces lo pago pero si no es el arreglo entre varias comillas que te hacen para que vos puedas entrar en ese show si no de otra manera no entras realmente hacen eso como medio extorsivo para que estés ahí por eso lo digo en la práctica la teoría sí totalmente sí 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 totalmente pero no quiere decir que o sea porque el lugar igualmente debería pagar o sea bueno sí si el productor te lo está diciendo pero bueno no imaginemos el Movistar Arena o sea lugares mucho más bajos perfecto sí 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 a menor escala sí totalmente sí por eso yo decía al principio que muchos lugares grandes que uno dice o que organiza eventos que uno dice deberían pagar no pagan así que sí totalmente de acuerdo Félix gracias bueno muchísimas gracias a todos por su atención por estar presentes por las preguntas que eso obviamente enriquece los encuentros José a vos por tu tiempo a abogados del fuero obviamente por el espacio por darnos la oportunidad de constituir esta comisión y crear estos estos foros de discusión los esperamos en el próximo encuentro que va a estar vinculado a una temática de propiedad intelectual y derecho del consumo como para seguir aportando a diferentes cuestiones obviamente que están vinculadas a nuestra rama del derecho pero desde distintas ópticas vamos a tener también un profesional invitado así que duplico los invitamos a seguir en contacto a seguir atentos quienes todavía no no se hayan suscrito pueden enviarnos un mail ahora dejamos el correo acá abajo así podemos enviarles todas las novedades por correo ahí está ahí les dejamos ese es el mail de la comisión específicamente también quienes sean abogados y quieran participar de las actividades no solamente digamos de estos encuentros sino también como de la parte de gestión y de de armado de proyectos obviamente primero se asocian y después nos escriben al correo nos envían su CV y nos cuentan en qué les gustaría participar de forma tal que podamos evaluar sus perfiles e ir incorporándolos muchísimas gracias a todos como decía August por sumarse por las preguntas hasta la próxima